Bueno, esto es para los nervios, por si acaso, ¿eh? ¡Guau! Sí, estamos aquí A ver, cuéntale mi historia, ¿por qué se cae el teléfono? ¿Qué? ¿Por qué se cae? ¡So! ¡Larepo! Con los nervios destrozados aquí Destrozados totalmente Y arriba, en las nubes ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Acá estoy! ¡Ah! Esta es la famosa Weiss Burk ¿Qué cosa es Weiss? Blanco Burk, mire eso Una salchicha blanca Hoy día estamos jueves Jueves ¿Ocho o nueve? Ya no sé qué día estamos Ocho Ocho de agosto ¡Mmm! Y acá está mi pretzel Y vamos a salir Y empezó la lluvia Mira, mira, en esta fontana le llaman acá ¿Ves? Y mira los altes Casi ni se ven Lleno de nubes ¡Ay, me mojo! Hola, hola, buenos días Ahora, pues Nos vamos al Sail Bank Vamos a subir ¡Uy! Yo ya lo he hecho anteriormente La primera vez me moría de miedo Mira, vamos a hacer todo esto hasta arriba Quizá después vayamos al castillo, mira Wow Bebé está viendo el camino Mira, vamos a hacer todo esto Todo este camino Todo este camino Estamos en Ashao Aquí está Ashao Aquí está Ashao Y aquí está Ashao Y aquí está Ashao Oye, viene uno Ese es el típico Ah, y vamos a cruzar todos los altes ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esta experiencia, de verdad Estamos ya al final de Alemania Mira eso ¡Mira eso! ¡Ahí está el castillo! ¡Ah! ¡Ah! Este es para gente que tenga nervios de acero, de verdad Y eso que va despacito Pero igual De nervios ¿Bebé está nervioso? No Un poquito ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Ah! Parece que tuvimos un avión, ¿no? Cuando está aterrizando el avión, miren ¡Wow! Y se ve el castillo Ahí está el castillo Vamos a ver Hermoso Bueno Espero que te guste este video Sí, te llamo Es algo Que la gente pueda... Mira, tremendo pinos Poco a poco Poco a poco ¡Supimos! A ver, mira Que vamos a encontrar arriba Vacas Ojalá que estén Sí Vacas que tienen campanas Ah Y cada vaca tiene su nombre Mira, abajo Bebé, atrás tuyo Hay gente que lo está subiendo A pie Sí Ah ¿Ves? Es normal Subiendo a pie Subiendo a pie Bueno ¿Atrás se ve o no se ve el lago? ¿Dónde está? El lago Sí Cuando regresamos Creo Sí Y también aquí Hay unas pistas De esquí Pero De aquí Y le ha hecho esquí acá Mira eso Mira dónde estamos ¿Cuántos metros será bebé? Más Eh La punta está en 1.300 Allá no hay mucha No ¡Ay! ¡Qué nervios! Comentan Comentan Me emociona cuando comentan Es un trabajo No sé si se aprecia Mira si se aprecia Es un lago Y ahí está el castillo 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 y Her 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 R15 R15 Ok Yo he llegado hasta ahí Pero es un viaje bien largo Mira tremendo una piedra Chicotito Chiquitito Checa el teto Checa el teto Checa el teto ¡Qué nervios! en la punta de los Alpes ¿Escuchas? Son las vacas con campanas ¿Sí viste el llavero que le regalé a mi hija? Acá es muy famoso todo lo que son las parece que hubiera subido a pie ¡Ay! Mira ese recorrido me acuerdo cuando yo vine la primera vez vine con tacos ¿Pueden creerlo? A ver, vamos a acercarnos más A ver, no sé qué están haciendo esas vacas si están peleando ¡Ah! Mira tremenda ¡Ay! Su leche y sus quesos son deliciosos ¡Uy! ¿Qué hace? Se está haciendo la pila ¡Ja, ja, ja! Mira ¡Wow! Abajo está el pueblo Un frío También hay un camino para subirlo a pie Imagínate Imagínate ¿Ves? Tiene su nombre su GPS Sí, pues mi amiga me dijo hace frío le digo ¡No! Yo soy calurosa y de verdad y se están mirando las nubes ¿Ves? Casi no se ve el pueblo abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué pasa por aquí? Una nube pasa y casi ¡Oh! ¿Cómo te sientes en medio de una nube? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estamos en el final Esto en invierno mira es un precipicio hasta el fondo no sé si las nubes no ayudan todo esto cuando se forma la nieve es una pista de esquiar Peter ha sido profesor de esquí ¿Puedes creerlo? Allá ¡Ah! ¿Verdad? Ya mira lo que pasa que no sé por qué hay nieve ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Estoy nerviosa ¡Ja, ja, ja! ¡Mira de lo alto que estamos! ¡Ah! Y todo esto es para esquiar ¡Wow! Y Bebe lo ha hecho todito Vamos a ir a un restaurante y en el camino escucha esta bella melodía Ya estamos más alto ya no podemos estar Mira Bebe caminando con el sonido de las vacas y allá arriba está el restaurante He subido solamente por el restaurante ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nervios! ¡Hola, hola! Hola ¿Cómo estás? Estas son las que tienen una leche delicios un queso un queso delicios ¡Oh! ¡Un colirio! ¡Hola! ¡Jervis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Mira más cerca que la es igualito al llavero de mi hija ¡Hola! ¡Hola, reportero! ¡Qué gustoso! ¿Ves? A ver vamos a ver si se puede ver Ahí está el llavero ya no se ve el pueblo mira más alto parece que estuviéramos en un avión mira esas rocas ahí está el restaurante y bebé ya está adentro poca gente sube hasta acá bebé ya está esperando ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Corriendito! ¡Corriendito! Hacemos frío ahora vamos a chismuzar un poquito a ver ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Wow! no puedo hacer mucho me miran con una cara mejor afuera adentro hace calefacción un calor y acá afuera está fresco así que creo que mejor acá afuera está full increíble yo pensé que era la única que estaba con bebé mire esa vista ¡Qué pena! ojalá que se vayan estas nubes ahí se ve el lago no sé si se ve ahí al fondo un poquito que está aclarando si ya se fueron un poco las nubes hermosas las flores ahí está el pueblo donde estamos hospedados más o menos ¡A comer! imagínate cómo hicieron para traer todo esto hasta arriba ¡Wow! a ver qué trajo el bebé ¡Wow! se llama cartofel salat bueno dulce ese es el típico dulce a ver probieren probieren ¿de qué cosa trae un pan? con salsa de vainilla ¿se llama vainilla sauce? ¿no? sí qué rico ¿y a qué sabe? este es amapura ahora vamos a ir un ratito hay una pequeña capilla a rezar por la salud por la familia por todo lo que queremos vamos a la capilla vamos a la capilla confesar todos tus pecados con la repo que ves ahora está confesando todos sus pecados tú puedes hacerlo con ella y dejar tu comentario abajo el lago donde está el castillo otro castillo aquí almorzamos regresamos a ver ay Dios mío el estrés el estrés bueno se acabó un poquito de estrés me voy mejor de espaldas ahora bueno esta es la montaña rusa ay 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 Dios mío ajá mira hay gente que lo hace a pie seis horas para subir dos horas para bajar ay 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 mira tremendo pinos ahí viene uno mira con el cast castado mira tremendo la sensación de qué pena que está lloviendo pero no se aprecia un honor ya estamos llegando qué pena el vidrio se ve con lluvia a ver por acá y ya estamos aterrizando como un avión esta es la parte que da un poco de nervios vas a ver vas a ver cuando pare se mueve a ver a ver a ver ya estamos casi casi tenemos que llegar hasta esa puerta ahí empieza nervio de cero a ver ahí va tenemos que entrar por esa puerta y así es cuando hay hielo y así es cuando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.